Publiservicios es una empresa boyacense de prestación de servicios públicos, cuyo objeto es brindar comodidad a nuestros usuarios mediante el suministro a domicilio de gas natural. Nuestra organización está orientada a la búsqueda permanente de la satisfacción de nuestros usuarios quienes son nuestra razón de ser, a través de una excelente prestación del servicio. Durante nuestra trayectoria, hemos llevado cada día a más familias colombianas bienestar con nuestro servicio, mejorando continuamente para satisfacer las expectativas de cada uno de los usuarios que atendemos. Hemos acumulado la tecnología, el conocimiento y la experiencia destinados a garantizar calidad, continuidad y seguridad en el servicio de gas natural. Actualmente prestamos nuestro servicio en varios municipios boyacenses y trabajamos incesablemente para llevar a más familias todos los beneficios de nuestros servicios en todo el territorio nacional. A través del proyecto de implementación del gas natural para la región del Valle de Tensa, integran esfuerzos entidades como el Fondo Nacional de Regalías, Gobernación de Boyacá y Public Servicios. Dicho proyecto contempla a los siguientes municipios, Garagoa, Tensa, La Capilla, Zuta Tensa y Guateque. El proyecto lo comprenden básicamente cuatro ítems, la construcción de troncales y líneas de conducción entre municipios, la construcción de redes urbanas, la construcción de unidades de regulación y medición y por último las instalaciones internas de cada hogar. En este último paso, donde los usuarios cancelan su acometida, las entidades involucradas en el proyecto aportan recursos para subsidiar dicho valor, además del financiamiento del valor de la instalación de quien nos ilustra el doctor Juan Rodrigo Castillo, coordinador regional del convenio Credi1. Dentro del convenio que se planteó entre Public Servicios y Credi1, lo que buscamos es darle facilidades a los clientes para que cancelen por medio del crédito a través de la factura de la electrificadora o de la empresa de energía de Boyacá las acometidas a la empresa de gas. Además, lo que buscamos es darle facilidades a los clientes para que puedan pagar el crédito hasta en 36 cuotas, dándole una mayor comodidad y dándole acceso a este importante servicio que vamos a empezar a manejar en la región del Valle de Tensa. Invitamos a todos los clientes, a todos los usuarios urbanos del servicio para que se vinculen. Hay grandes facilidades de pago, hay realmente la manera de que todas las personas puedan acceder a este servicio. Lo que buscamos es darle la mayor cantidad posible de facilidades a los clientes y poder que adquieran este gran servicio. Los garagoenses y los valletensanos tenemos muchas expectativas respecto a este proyecto de gas domiciliario para el Valle de Tensa, especialmente que la parte técnica de su instalación cumpla con todos los requisitos de exigencia, que haya la posibilidad de causar el menor inconveniente posible en su instalación, que las tarifas sean de un costo mínimo, teniendo en cuenta la condición socioeconómica de nuestra gente, que la posibilidad de los municipios subsidiar la matrícula, especialmente de estratos bajos, debido a que es un poco costosa. Nosotros desde luego que hacemos un llamado a toda la comunidad a colaborar, a ser comprensivos, a ser solidarios con este proyecto que de pronto en su instalación causa algunas incomodidades, pero que a futuro tenemos la expectativa y la esperanza de que preste un beneficio importante para todos los habitantes de los pueblos beneficiados en nuestro querido Valle de Tensa. De verdad que es un proyecto muy estupendo, es beneficioso para todo el mundo, para todos los garagoenses y más aquí lo digo en mi restaurante acá del Paisano, por la sencilla razón de que yo soy uno de los clientes donde más voy a consumir gas. Yo soy una de las personas que donde tengo una cantidad de estufas prendidas desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche y ahí estamos quemando una cantidad de gas y ahorita que vienen, están en este proyecto del gas domiciliario, es una berraquera de verdad porque es mucho lo que se va a economizar. Y en cuanto a empleo, pues de lógico que es muy bueno para todos porque en este momento que se está generando este proyecto pues ha generado mucho empleo porque Garaguá es uno de los municipios que poco empleo tiene, pero de verdad que debido a este proyecto generó empleo para muchas personas. Actualmente el proyecto cuenta con alianzas estratégicas con entidades bancarias del municipio como son Banco de Bogotá y el Banco Agrario de Colombia. El Banco Agrario de Colombia se complace en informar que en nuestra oficina se está recibiendo el recaudo para la instalación interna del gas domiciliario del municipio de Garaguá. Un completo equipo de trabajo estará dispuesto a resolver todas sus necesidades que como entidad financiera podamos satisfacer. De esta manera, Publiservicios hace realidad el proyecto de implementación del gas natural en la región del Valle de Tensa, otorgando competitividad a las empresas que utilizan nuestros servicios, generando fuentes de empleo estables y de calidad, propendiendo siempre trabajar con responsabilidad social para el mejoramiento de las condiciones de vida de los valletensanos. Contamos con un calificado equipo de asesores comerciales que estará gustoso de atender sus inquietudes para que ustedes, los usuarios, se beneficien en sus hogares de las ventajas que otorga el servicio de gas natural.